antes de que suban al yunque que vengan y se coman un pincho por allá no? con puro fuego aquí nos subimos y hay que ver otra cascada pero al final no encontramos nada no les recomiendo que hagan esto la verdad que no quieta quieta imagínate que debe estar en el río será que entramos o no entramos clarito? si vamos a entrar claro necesitamos entrar nos vinimos sin reservación para venir aquí al yunque tienen que hacer reservación nosotros nos estamos arriesgando ayer nos dejaron entrar el castillo ya que iban a cerrar yo creo que aquí también este es el río Mamelles antes de entrar al yunque nos dijeron que teníamos que esperar un momentico porque estaba lleno no hicimos reservación pero ahí no hicieron el favor y nos dejaron entrar le pedimos el permiso a un guardia y le dijimos que íbamos a hacer un vídeo y nos vinimos a este parte de aquí que se llama puente roto y tiene un río que estaba carísimo miren esto miren las familias vienen y se bañan acá esto está muy bueno gracias a dios otro día que no nos hace tanto sol porque con ese sol yo me imagino que esto aquí tiene que ser una sudada bien bien fuerte vean esto ah no yo ahorita vengo para acá también algo que sí les voy a decir si van a venir la rentada de los carros no son muy caras yo rente un carro y es muchísimo mejor venirse en carro porque si te vienes en un uber no vas a poder hacer todo esto que yo estoy haciendo así que les recomiendo que se renten un carro que es bien importante Gabriela estás cómoda si hay relax bueno vamos a bajar por acá y por favor no boten basura no boten basura que eso hay que cuidarlo nosotros hacemos videitos por acá y los invitamos a que vengan pero tienen que cuidar todo eso y aparte si botas basura dice por ahí que le pon una multa de mil pesos ahí se le va buena parte de las vacaciones tomaste la foto ¿está rico? no tengo que esperar no está bien vamos a meter por acá entre las piedras vamos a meter una caminadita aquí apájate 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 esto está muy lindo muy 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 lindo miren donde ando metido vean donde me metí mi niña me estaba preguntando yo no me explico como usted se mete entre todas estas piedras sosteniendo una cámara que tengo la cámara la gopro aparte de eso tengo el celular y no vengo con ropa así como para meterme ahorita mismo al agua voy a ver primero la parte del yunque que el yunque está súper chévere como les dije me dijeron que esperara un ratito más para entrar bueno yo me voy a regresar ya vean mi camino aquí voy caminando por acá miren la clave también toda atrevida quieta quieta lees no voy a regresar ya aquí me quedé no voy a regresar ya vamos a subir acá a continuar el camino eso vinimos aquí a mostrarles Esto es Happy Trail, ¿cierto? Si no nos dejan entrar porque no tienen reserva Pueden venir acá, es muy bonito También le dicen Puente Roto Nos vamos a subir un poquito más en el carro Vamos a ver una torre que hay acá Y dice aquí, ¡Bienvenidos al Yunque! ¿Qué quiere la fotito? Sí, la fotito y mira esa torre tan hermosa Pero es que voy a aparecer Rapunzel allá montada Tírame tu pelo para subirme Rapunzel, tírame tu pelo, Rapunzel Para que suba, para descalarme Observation Point Vamos a irnos hasta allá arriba Vamos a subir por acá Ah, aquí viene Tiene negocio y qué tal Buenas, ¿cómo están? Gracias Traigan agüita No, mentira, aquí venden agüita Aquí les venden agua, hay que venir bien hidratados Ahora sí me quiero meter al agua Vamos a darle, está arriba, está arriba Falta poco, falta poco Ya nos subimos a este mirador Miren ese pico, esa montaña hasta por allá Me imagino que hay gente que sube hasta por allá, no sé Ahora sí vamos a ver alguna cascada Que tengo ganas de ir a ver alguna cascada Angelito Trail fue donde vimos el río Y me dijeron que fuera a visitar Juan Diego Que es uno de los lugares donde me puedo vender a bañar Que está Cocoa Falls, está Brinton Trail Esta es la primera cascada que nos vamos a meter Eso es un Rainforest Se me quedan gotas aquí en la cámara, no sé si se ven Clavia, ¿cómo se dice Rainforest en español? Me dijeron que esta cascada es una de las mejores No es esta en realidad, que aquí hay un poco de cascada Y nos vamos a meter a la primera que se llama Cascada de Juan Diego Quebrada Juan Diego Vamos a meternos por este caminito de acá Está fresquito Mira ahí va Gabriela Ahí viene Gabrielita, mirenla Tan aventurera como el papá Tengan cuidado con las piedras, mami Me dijeron que el agua era fría, fría, fría Mira, esta no es, todavía falta ¿Te gusta? ¿Te vas a meter? Ya, déjame comer Bueno Claudia se me quedó atrás ¡Claudiña, vamos para arriba! Nada más, esto está bien organizado con las piedras aquí, bien hecha Había venido hace muchos años Pero no recuerdo de haber hecho nada de esto Fui a una cascada Que me tocó bajar bastante Si alguno sabe el nombre Pero me acuerdo que bajé bastante, bastante para llegar hasta allá ¿Qué tal está? ¿María? ¿Le tomo una foto? Hay más cascadas para arriba Hay dos para arriba No, esta es una más para arriba La alcanzo yo a ver desde acá Vean esta belleza Si esto les parece hermoso El paraíso debe ser muchísimo mejor Disfruten de las cosas bellas que nos dejó Jehová Sean agradecidos Y disfruten de la naturaleza Voy para adentro ¡Agua está fría! Salimos de la primera Vamos a las otras Esa estaba súper rica Hace muchos, muchos años yo no iba a una cascada Vamos a ir de acá Cuidado atrás Nos vamos a ir para la otra Que es la otra cascada que está allá arriba No sé qué tal está Yo me monto ¿Y se puede nadar o no? Sí ¿Sí? Sí Es bastante grande Es muy grande que dice Bueno, vamos a mirar Somos una familia Aventurera Aventurera Porque esto está Porque esto sí está Es el barro más que todo Es el barro Miren ese barro como está Aquí nos subimos y hay que ver otra cascada Pero al final no encontramos nada Miren la baja que tenemos hacia allá Yo no me di cuenta ni en qué momento subí eso tan rápido Pero la bajada está mucho, mucho más difícil Eso sí les voy a decir Si vienen por acá Tráigase los zapaticos No me traje esos rosaditos Tráigase zapaticos de esos de agua Para los ríos Porque por acá sí Olvídese Con chanclas y eso Nunca Lo encontramos Lo encontramos Pero para Gabriela Que tiene 17 años No, para un niño no Porque eso siempre está lloviendo Siempre Por eso es un rainforest El caminito también está jodido con la tierra Y mire yo Todo el mundo dice Este hombre como se está sosteniendo Miren esos abismos tan berraco Y yo sosteniendo la cámara aquí Ay Dios Pero no Vamos bien Lo hicimos Y miren esta lluvia que nos cogió Y miren esto Esto está hermoso Hermoso, hermoso Yo pensé que era más arriba Miren nosotros nos fuimos como hasta por allá arriba Esto está súper súper bonito La verdad Visiten Puerto Rico Porque esto está muy lindo La verdad que vale la pena We just finished going to the river And we're going to be eating food In another river And also subscribe to my channel Not his channel Don't subscribe to him Mine Me meto No, ya queda mucho Yo me meto Oigan, vean esto Aquí nos vamos a comer un pincho a Claudita Antes de que entren pueden comer acá O nosotros vamos a hacerlo Después de que salimos Porque vamos a ir a un río Que queda aquí abajito Vamos a comer un pincho Porque lo que yo tengo es hambre Hambre, hambre Desde que suban al Yunque Que vengan y se coman un pincho por acá Con puro fuego Si se vienen sin zapatos para el agua Vengan acá y se compran los zapatos del agua Antes de entrar ahí Porque Créanme que los van a necesitar Porque sin zapatos con agua Sin zapatos para el agua No van a hacer absolutamente nada Y no van a disfrutar de eso Vean esto Delicioso y con esa hambre Está muy sabroso Desde aquí voy a despedir este video Si visitan Puerto Rico No se pierdan de pasar por el Yunque Que está espectacular Muchísimas gracias por ver este video Y no olviden compartirlo Y suscríbanse al canal Y opriman la campanita Para que cada vez que yo hago un video Tu sepas donde voy a estar Visita Puerto Rico